¡Feliz día, apostadores de Dorado! Mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 41-70 para este martes 15 de marzo. Supervisan el sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane. En nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Dorado, mañana ganadores. El número es 9690, 9690. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones jueguecitos.